Un instante de distracción Te negás a ir al aire, Marcelo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El futuro de la Argentina, Marcelo Está motinado de aire Es una cuestión de segundos, Marcelo Un segundo se define todo Te dormís un segundo y sos boleto Sos boleto, un podrillo que duerme Te dan vuelta a las urnas en un segundo En este país Viniste de camisa, hay una reunión en un ratito Ajá Sí Sí Almuerzo Pará, pará, pará Pará, pará, ¿nos dejas especular? Hotel de la Ciudad de Buenos Aires Sí Sí, ahora sigue diciendo pavadas Dos de dos Dos de dos Hotel de la Ciudad de Buenos Aires Reunión con empresarios No Bueno, dejá no terminar Abogados No Dueños de medios Eso podría ser Ah, pará Un dueño de medios es un empresario Sí, es un empresario Bueno, dos de dos Vos podés presumir lo que yo voy a hacer Sí Depende de cómo me he visto Absolutamente Yo te saco la ficha Absolutamente Johnny Sí Ya está Y vos estás presumiendo que yo me pongo una camisa para quedar presentable Obvio Sí, sí Camisa lisa Camisa lisa El dress code de una reunión así es una camisa Ah, fue la rayada, no es la rayada Camisa lisa Sí, porque además ya veo el reloj para adentro Los lentes, sí, 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 peinadito Los lentes, claro, claro Sí, sí, sí ¿Luke? 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 Siempre lo he pensado No, pero no Luke de reunión Luke de reunión De reunión decisoria Bueno Definitiva Bueno, ya no hay más nada, definitiva Decisoria, ya no Decisoria para la persona con la que yo me reúno El que decide es él Yo les voy a decir con quién me reúno Upa, upa, upa ¿Y dónde? Le pegamos Sí Mirá, se puso nervioso Se puso nervioso Estoy esperando la confirmación del lugar Porque no lo tengo Ah, ¿viste? Mirá Y el señor en cuestión no me ha contestado Uh Lo cual constituye una agravante Una ofensa No, no, no ¿Qué hace? Termina el programa y ¿qué hacemos? Ofensa no Quiere marcar la cancha Pero para la gente ansiosa Como vos y yo, Marcelo Estreme Yo ya no tengo ninguna ansiedad Ah, bueno ¿No te enferma que a las 10 de la mañana no te hayan confirmado dónde comes? A mí me saca el quicio No voy a comer Ah, ah, ah Café, café O sea, en mi casa Ah Un cafecito Como casi todos los días Ya los almuerzos clásicos del trabajo este me aburren No, a mi casa no, a mi casa no entra nadie Willy vino una vez a casa O sea, a hacer el asado Ah, sí No, mentira En ese caso mentira Voy a reunirme con el señor Chan, 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 chan Opa Voy a encontrarme esta mañana Muy bien En el caso remoto de que me confirme la reunión Con el dueño de esta radio ¡Va! ¡Va! ¡Vígoli! Se tienen que pasar las coordenadas Estorma Nieto No, no, no Yo me puedo reunir Me he reunido obviamente con otros dueños de medios también No, no, obvio Siempre están interesados en confirmar qué nivel de locura me posee Verifican en estas cosas y dicen, bueno, nos vemos, chan Es con Fígoli Si es con Fígoli, estamos bien Sí, estamos bien Me puse una camisa para no quedar con Fígoli como un presentable Como soy nuevo en esta radio todavía Sí, claro, claro Ya no sos nuevo, Marcelo Soy nuevo, sí Ya estamos en noviembre Bueno, por ejemplo, ustedes dos Además cuando te van a liquidar, Marcelo Siempre con los zapatos lustrados Siempre con los zapatos lustrados Exacto Sí, sí, lógico Me gustó eso Ahora, ustedes dos que han venido directamente clonados No, nada que ver Yo tengo el conejito y Lucas está aburrido Ese conejito es una marca conocida, ¿no? Sí, una marca que se llama Rabbit, no sé qué Psycho Rabbit Psycho Bueno, a ver, los dos tienen remera de cuello redondo negra Sí, eso sí Lo cual Steve Jobs Bueno No te hagas el Lucas Steve Jobs No te hagas el Rodríguez Pero de cinco días vienen tres, cuatro con remera de cuello El que le copió es Horacio Horacio, vos le copiás el Lucas Steve Jobs Hola, buen día, Marcelo Hola, Jonathan Hola, Horacio Hola, Lucas Hola, Che Hola, Romina Hola, Willy, ¿cómo estás? El debate, ¿cómo hubiera sido con vos el debate? Por supuesto Un poquito más Le hubiese dicho al kirchnerista de masa Estamos así por vos Por vos Por vos Sí o no Sí o no Si te apretaban a vos, Horacio, de esa manera Contestá por sí o por no Voy a contestar con propuestas Porque yo vengo del planeta diálogo Del planeta consenso No me vengo a pelear con vos Vengo a hablarle a la gente Directamente No tengo por qué contestarte No tengo por qué contestarte No tengo por qué hablar con la gente Carpetear de esa manera Mi compromiso es con la gente Es así Claro La cantidad de bicisendas que hicimos este año Bueno, bueno, no ¿Qué bicisendas? Esa de jala Horacio, si yo le empiezo a toser Empiezo Lo pongo nervioso No te escucho A usted Hay que abstragarse Horacio es imperturbable Horacio le podés, claro A mí me pasaría A mí me pasaría el mismo Camilé Hashtag era yo Hashtag era yo ¿Era yo? Era vos Era vos A mí también Si me empiezan a toser Me ponen nervioso A toser, a hacer murmullo Pierdo la concentración Yo me levanto y me voy Tampoco tanto Tampoco tanto ¿Sabés lo que hubiese hecho yo? Hubiese dado una pastillita Y hubiese hecho La espalda San Blas San Blas San Blas San Blas Porque no estoy para agredir No agredo como Millet No agredo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Había una para toser Ah, sí, sí El app para toser Sí, sí Bueno, había una para cacerolear también Ah, muy bueno Ah, bueno Es un app para toser Una aplicación Sí, sí, sí Yo no puedo creer Había una que era Había una que era Hay negocio por acá Por ejemplo, vos estás haciendo la editorial Luego un colmita malo Ya sé Pásala, pasala, pasala Es excelente La vas a bajar la aplicación No, había una Yo recuerdo que había una Que era con las cacerolas Claro, la verdad Perdón ¿Y eso lo tenés desde cuándo? Hace un ratito Para molestar nada Es perturbante ¿Puedo te imaginar? Aparte va cambiando No, eso es tremendo para el cine Son diferentes tipos de tos Ahora ¿Tos con neumonía o tos sin neumonía? Qué aburrido que son los suicios Estas cosas no las tienen En Noruega no pasa Aplicación para la tos No, no existe Ah, somos únicos Somos únicos Sí, nos va a bárbaro Y ahora dicen que el canciller Pichichi Va a ser canciller de los dos ¿Viste? Puede ser canciller tanto de Milley Como de demás Capaz Un gran canciller Increíble Qué poder de adaptación ¿Cómo? Buen día Buen día ¿Cómo está Marcelo? Muy bien Acá estamos Bueno, preparados para asumir el desafío que venga Lograste Lograste parar la batalla de Río de Janeiro, Daniel Pero sí Lo hice Con diálogo Que es mi característica principal Ajá Estuve con Bolsonaro Que lo paramos ahí Al conflicto que se estaba por venir Mirá Y después con Lula también Así que ahora estoy listo para Sergio o Javier Ah, está disponible Está disponible Porque yo soy un hombre de Estado Es verdad Hay una diferencia entre la política exterior según Milley Y la política exterior según Massa Son proyectos en ese ámbito contrapuestos Sí, 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 claro Pero bueno No hay nada que no se pueda solucionar Si gana Javier Vamos a organizar una comida en Villa de Añata Sector privado Pero mirá que Milley quiere romper relaciones con China Con Lula Él dijo que los acuerdos entre privados siguen No dijo nada Sí, sí, sí Romper relaciones Claro Es fundamental eso Así que lo A la gente de algún alocado Que está alrededor de Milley Sufrió una reflexión con el Vaticano Ah, sí Venegas Lynch Me parece que lo El Papa Francisco Usted tiene una relación ahí muy fuerte Lo mandaron a la Frenchur A Venegas Lynch Bueno, pero ¿A quién recibe el Papa Francisco hace dos días? ¿A quién? ¿A Martín Guma? Claro Ah, no lo había visto A Guzmán Un enemigo de Massa ¿De quién lo ve más cerca de Restablecer relaciones? Ah Mirá, mirá Mirá Amigo Usted quiere reconstruir la relación con el Vaticano, digamos Sí Sí Sería un desafío si gana Javier Porque sería como un desafío Eh Eso es la regla ¿Y si gana Massa? No, pero Ojalá no Eh, sí ¿Cómo? Ojalá se escuchó Se escuchó el ojalá no Sí, también vamos a estar Yo nunca saco los pies del plato Siempre esto Pero hay una histórica Mala relación entre Massa y vos No, no es mala relación Sí, es pésimo Horrible Es más de pésimo Si te odia Si te lo bancaste Él te odia profundamente Y vos lo odiás a él No, no Hay alguna que otra diferencia No, no ¿Te acuerdas que te dejó plantado en un evento? Sí ¿Te fue? ¿Te acuerdas? Pichín te hizo Al aire Él me dejó plantado cuando ya estaba el aviso de Zabaglio Listo Ah, es verdad Daniel a la Nación Sergio a la Provincia Es verdad, tiene razón Él me dejó plantado hace 10 años En el 2013 Le mandaba Whatsapp 2013 Y el Gonca ¿Cómo? Eh ¿Qué? Por sí o por no, Daniel Sí, bueno Fue por no Fue por no No es así porque yo privilegié en ese momento la institucionalidad La institucionalidad yo rompía todo Usted se quedó con Cristina, ¿no? Pero, y con Isaurral Y con Isaurral Que era su candidato en la provincia No nos olvidemos, ¿no? Sí Sí Diez años pasaron de eso Diez años Mirá vos ¿Qué vales? Bueno, ahora estamos para mirar al futuro sin resentimiento Claro Porque mirá el pasado Vamos a ir para adelante Si te lo bancaste a Néstor No te lo bancaste a Sergio ¿Y dónde está Néstor? ¿Está? No Se ve así Chichi No, no Chichi, no Pero mire que Sergio es bravo, ¿eh? Lo estamos conociendo ahora, Sergio Sí, sí, sí Por yo por no Es bravo, ¿eh? Un carácter Que se inspiró en Lula, ¿no? ¿Lo vieron eso? Sí Tenés lo de Lula Por sí por no Por sí por no ¿Vieron que dicen que además la campaña de Sergio lo está haciendo? Lo dijo o no lo dijo, en realidad Lo dijo Lo dijo o no lo dijo Faló o no faló Faló A ver Escucha a Marcelo Faló hizo o no 30 años atrás Faló hizo o no 30 años atrás Faló hizo o no No confunda No confunda Está pegando un jornal Es lo mismo, ¿eh? Es igual Lo hizo o no lo hizo Por sí o por no Lula con Bolsonaro Lo dijo o no lo dijo El debate ¿Eh? ¿Presidente Lula? Faló hizo o no Faló Faló hizo o no ¿Eh? Faló hizo o no No, presidente Tranquilo Hay una copia Estamos todos comprometidos con masa Vamos a votar a Sergio Amlo Pepe Mujica Todos Mujica Mujica Está bien pronunciado Bueno, otros se han expresado No, no la tengo chica, ¿eh? No Pepe Sí, hay otros expresantes Al inversa, sí, exactamente Duque, por ejemplo El expresante A ultra derecha No, a ultra derecha No, no Pepe, ¿usted también vota a masa? Con las dos manos Con las dos manos Con las dos manos Pero si no vota Que apoyo Que apoyo No dicen esas que los presidentes Por eso lo digo porque no lo puedo votar Puede votar Desde afuera digo Si estuviera lo votaría Usted no ha sido tan Yo soy uruguayo Está viniendo, ¿eh? Está viniendo los fines de semana a comprar cosas Que siga la fiesta para los uruguayos Que siga este modelo Así podemos reventar los farmacitis Una pregunta, presidente Usted se ha manifestado muy antiperonista En alguna oportunidad reciente Es cierto Era una especulación ¿Cómo podría decir? Era una tipificación Sobre lo que es ese animal mitológico Exactamente El peronismo Puede estar a la izquierda A la derecha Al centro Se va transformando Pero no fue un comentario gorila Pero mal Ahora este Pero están preocupados en Punta del Este ¿Por qué? Sé que no van a ir los turistas Ah, por Lola, claro Está muy caro Está muy caro Uruguay Pepe Y eso porque gobierna a quién La derecha En la calle Pou ¿A dónde va? Eso porque gobierna la calle Pou Por eso está caro todo Y tenemos que venir para acá A comprar el asado Le compré como 10 10 champú La capsulita de café No dejan nada ¿Qué pepe de veranía? En Punta del Este Changos y changos Bahía a José Ignacio Tomaron daiquiri No Demasiado ¿Qué le pasa? Demasiado Hay como Mucha ostentación ahí Sí, mucho lujo Tiene que saber que tiene que vivir la vida sin tanto Mira Austeridad Pero uno tiene pocos que a la vez es tanto ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Nada, la nada misma Tipo frase como Sobrecito de azúcar Cosita rosa Vos viste lo que es la choza en la que vive Después me la citan en Facebook y dicen Qué humilde Qué humilde Es la nada misma Qué genio Él vive en una choza muy chiquitita con Lucía Topolansky Con su mujer Vino Nelson Vino Nelson Horrorizado entró al baño ¿Por qué? Justo se nos había roto la cadena No Presidente A juntar un balde No, desagradable No pasa nada Es verdad que Nelson estaba urgido además por ir al baño y tuvo que Vamos, vamos, vamos Fue así Nelson Fue así Nelson, la verdad Tenía rota telepósima No Una mugre No ¿Y cómo hizo? Puso papel ¿Qué hizo? Peor que en Ucrania Pero Nelson Sí, no En Ucrania era un lujo, querido En Gaza En Gaza, claro Había hoteles por lo menos, querido Era peor que Gaza Pero Nelson es un presidente, ¿no? Bueno, sí, destacó sobre todo eso Que no se enriqueció en la función pública Claro Como Ilia El Ilia Uruguayo, ¿no? Claro El único que tuvimos que nos enriqueció fue Ilia, ¿no? Sí Después todo Bueno, no Algún Juárez Selman tampoco Bueno Fueron poquito Claro Dos o tres Ya no tenemos que ir a Una pregunta, Marcelo Si me permitís para Axel Kicillof Sí, por supuesto ¿Es verdad que le pusieron un tocedor a Javier Milei a propósito para marearlo, para desconcertarlo? No sean conspiranoicos No sean conspiranoicos Ah, bueno, bueno, él lo denunció eso Escuchaba mucho la toce Si te distraes con eso Sí, es verdad La verdad Eso tiene razón Claro ¿Qué pasaría si en la Plaza de Mayo estaría Hugo Moyano, por ejemplo? ¿No? Yo me imagino en diciembre cuando Milei proponga pasar la motosierra y de golpe todas estas toces Compañero Y ojo que de tos, nosotros pasamos a Catarro y a Galán ¡No! Si tose usted se corta la luz, ¿no? Si tose Moyano se para el país, ¿no? Tose Hugo se refría el país Así que la verdad es que este muchacho no tiene las condiciones para ser presidente de la Argentina Presidente 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 Igual, igual, a mí me convendría porque... ¿Por qué? Yo sería... Yo sería... Ah, el posible... Ah, mirá qué guacho lo que está... El único que queda en piedra Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo se está pensando en el 2027 Si alguien me dijo que él era el post-kiznedismo Claro, claro Mirá, un generismo póstumo De hecho, Kicillof cree que Massa ganó gracias a él Gracias a los votos que él le aportó en la provincia Bueno, un poco... Sí, sí No es que lo quiera defender, pero... De verdad Le aportó votos Kicillof a Massa Claro que sí Axel Yo gané, ya estoy reelegido Ya está, se pudió Finalmente se pudió Se pudo, gobernador Hay otros que no pudieron ganar en primera vuelta Pero ojo que si gana Milley, Axel, no sé si te va a mandar tanta guita Tenemos el Instituto Patria La patria es de nosotros El patria es de nosotros, la patria es del otro Axel, una pregunta Supóngase que el domingo pierde Massa Pérez, Pérez, ¿quién va a ser el jefe del peronismo? ¿Usted o Massa? Bueno Bueno, pregunta Ya está visto, en 2015 Perdió Scioli ¿Y? ¿Y? Lo velaron Se nota mucho Claro Usted quiere ser La jefa sigue estando Ah, eso, eso Él se está posicionando Claro Ya lo olvidaste La jefa está en vivo Claro Cristina, hay que ver cómo le cae a sus enemigos ¿Quién es el enemigo de Axel? Bueno, es lo que le dije hoy a Massa Lo temprano, es cierto Exactamente Oh, Rosendo Volvió a Rosendo Qué lindo hablar con Rosendo Gracias por el chapado Esta mañana es lo que dijo, que está todo abierto Bueno, sí, yo también puedo decir eso Bueno, pero él lo fundamentó Lo dice, lo decimos nosotros Lo dice él Lo digo yo Ahora, lo dice Rosendo Prado Está todo abierto Por supuesto Ganó el debate Ganó el debate Massa Pero eso no quiere decir que haya ganado los votos Por eso A ver Ganó el debate Massa Para mí lo más importante es que Macri y Cristina siguen activos Eso es lo que hay que tener en cuenta ¿No es cierto? Sí, pero esta mañana dijo que están los dos en declines Declinantes Declinantes, pero Sigue mantenido como una cuantita de poder Yo no estoy de acuerdo del todo con él Pero el que opinaba era él No, yo lo dejé de opinar, por supuesto Estamos acá para coincidir y a veces disentir Marcelo, con respeto, ¿no es cierto? Con respeto Si no, pensamos todo igual y sería un embol Yo cuando lo llamamos a Rosendo Es como en misa Rosendo es palabra santa Olvidate, olvidate Yo me estaba preguntando ¿Qué le conviene al kirchnerismo? ¿No es cierto? ¿Le conviene ganar con Massa? ¿O perder con Massa? No, no, no ¿Cómo le va a decir que le conviene perder? ¿No es cierto? Sí, hay algunos gobernadores Están preocupados Por eso No, pero se le terminan las cajas Se le terminan muchas cosas La pauta Bueno, pero se reorganiza un liderazgo Ahora vos tenés una guerra por delante Llega a ganar Massa, tiene que licuar No solamente a Kicillof Tiene que licuar a la cámpora Tiene que licuar a Máximo Kirchner Tiene que licuar a Cristina Kirchner Tiene un gran desafío por dentro Está lúcido Es lúcido Es lúcido Es lúcido Es lúcido Es lúcido Y licuar, sí La nuestra Es lúcido Es lo más importante No como licuar a la nuestra Más licuada de lo que ya está Ya está, vemos Bueno, sí, puede estar peor Está en curso Está en curso Está en curso Ya está, está recontralicuada Olvidándose Y por el otro lado Lo de Villay Que es interesante Digamos que se escribe Lo que serían las derechas mundiales ¿No es cierto? Las derechas mundiales Y el componente nacionalista Que se lo aporta Victoria Villarueva Qué bárbaro Qué análisis Perfecto El voto militar Como dice Beto Valdés Está ahí Está, está Familia militar No sé cuándo es el voto militar Son dos millones de personas No Pará Uy Usted piensa que el impacto Tenemos datos por ti Tienen las familias Tienen las familias Las fuerzas de seguridad Policía Tendarmería Qué impacto tiene por ejemplo El tema de las Swifties En el electorado Brillante pregunta Brillante pregunta Hay que analizar todo Es muy interesante Es muy interesante porque Fijate vos que Volvió tan biórica ¿No? Primero La música de Macri Poneme la música de Macri Esa Ciudad mágica Ahí hay como un choque Generacional Es decir Las Swifties Están en contra De todo lo que sea Trump Todo lo que sea Milley Qué interesante Y por el otro lado Quiere volver tan biórica Como para recuperar terreno Es un choque cultural Es un choque cultural Es impresionante Esto que acaba de En la metáfora De la puja De las dos bandas Por eso No descartes No descartes Que si gana Milley El domingo Tengas un Macri saltando y bailando ¿Tambiónica? No, no tengo Así mirá Escuchá Subí No tengo ninguna duda Es happy ¿Te lo imaginás a Milley con Macri bailando? Mirá Con los globitos ¿Te ganás? O no Si gana Milley con Macri bailando Con globitos Vuelve el pro ¿Te crees que sube Macri al palco? Al primer piso de la casa rosada Es una de las posibilidades Con Juliana Con Antonia Antonia que vota a Milley Bueno no vota Pero hubiera votado Bueno Que infantil es todo ¿No es cierto? Realmente Ahora pará Ahora poneme Taylor o Taylor Si gana Massa Si gana Massa Pestejan las Swifties ¿No? Claro Sería así ¿No? Esto es más Massa Bueno es anti Milley No parece muy No parece muy Massa Pero bueno Dejalo así Más Toto Massa ¿No es cierto? Más Toto Massa ¿No es cierto? Y más que de la ciudad Vete Esto le gusta al hijo de Massa A ver si a las chicas Además de las chicas ¿No? Sí, sí Es un gran choque cultural ¿Qué barrio? Yo ya vi una pulserita esa de la Swifties Ah, mierda ¿Te escuchas Taylor? Sí, sí, sí ¿La fue a ver? La hablamos con el representante del Fondo Monetario de Argentina Ah, mierda No, también Sí, sí No puedo creer esto Sería importante Escuchar también El análisis de Santiago Claro, claro Porque a mucha gente Le llamó la atención Santiago ¿Cómo es que no lo coachaste a Milley? Digamos ¿Cómo no aprovecharon Esa situación? No me aprovecharon Pero no importa Haciendo que conoces tanto ¿No estás para ser ministro de Milley? Uno está ahí Con sus libros Sus conferencias Las poesías Las traducciones Las traducciones El portugués Sus columnas Cada cual está con lo suyo Claro, claro, claro Podrían haber carancheado Como dice vulgarmente Fantino Cada vez que va a Santa Fe Él está enojado con Fantino Ya desde aquella vez Podrían haber carancheado No cierran Sin embargo No suelta No me aprovecharon Fue muy duro Fue muy duro con usted Podés soltarlo Alejandro Santiago En serio Porque quedó mal Tenso Espero que me invite a Neura Y lo debatamos al aire Mano a mano Cara a cara Qué fuerte No te tenía tarde el debate Bueno, me va a durar dos segundos ¿Cuál es el motivo del debate? No me acuerdo ¿Por qué se habían peleado? No, Fantino De hecho que yo Por plata Por un cargo Empecé a asesorar a Patricia Creo que dijo Que si lo mejor que tenía Patricia Era sumar a Codoro De campaña Estaban viendo cualquier cosa Lo trató de mercenario Lo trató de mercenario Mal Ale Mal Ale Estuvo mal Ale Me dura dos segundos No, no, no Santiago, no En serio, no Me pego con un libro De Sócrates Yo leí todas las obras de Sócrates No, no hay libro de Sócrates Yo leí todos los libros de Sócrates No, no había nada Era una burrada eso, presidente Pero igual Uno a Aristóteles le puede tirar La tragedia aristotélica Y bueno, Sócrates, Aristóteles Lo mismo Presidente, miren Ya que lo tengo acá ¡Síganme! Sí Porque son dos alumnos suyos Los que están en el balotazo Usted se da cuenta, ¿no? Bueno, sí Masa nació con usted Y Milei No, pero sí Sí, pero no Sí ¿Por quién se expide? Está difícil, ¿eh? Está difícil Sí Y porque lo de Javier Es un fenómeno Yo diría Bastante Importante Casi tanto Tanto más Que cuando apareció Perón Rompió Rompió estructura Un montón Bueno Rompió estructura Hay gente que lo compara con usted, Carlos Sí Es parecido Tiene cosas, ¿eh? Las patillas Las patillas Y Sergio Tacomoria También me puedo Tierra 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 Pero varias Pero varias Sí, sí Claro La época de Adad y Longobardi, ¿no? Sí, además antes también En las nueve Fue incluso en las nueve Sí, sí La época de Roma ¿Qué época es? Cuando los presidentes iban a los programas en vivo ¿Cómo no la vivimos nosotros, no? Qué mal, ¿no? Ganaban en dólares además Ganaban en uno a uno ¿Qué envío? Nosotros Uno a mil Ahora auspicia Municipalidad La Pendonga Antes auspicia Pérez Compán Claro Ahora te auspicia Esteban Echeverría ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué va? Se la perdieron Por un par de años, ¿no? Nacimos mal Nacimos mal Bueno, saludamos a Carlos Pagni Tengo una noticia que darles En lo que salió el tema Y esto tiene consecuencias imprevisibles Especialmente para mí ¿Qué pasó, Marcelo? Te colgaron la galleta No Atención, ¿eh? El señor Figoli me postergó la reunión Sin ver el naipe Sin ver el naipe la tiré Para mañana, para el jueves Yo, insisto, como soy nuevo Quisiera saber Quisiera que ustedes me interpreten El significado Se te nota deprimido, Marcelo No, no, no Quiero saber qué significa, digamos Para mí es una mala señal Y habría que hablarle No, no, no No huele bien No huele bien Habría que preguntarle Bueno, a Nelson Que tiene que ver Nelson, ¿cómo lo ves esto? Justo me confirmó Figoli Un almuerzo conmigo Te va a cagar Escuchá, escuchá Esto es posta ¿Qué dice ahí? Siempre estuvimos con vos ¿A qué hora? Sí, sí, a la hora A las 10 de la mañana te aviso Mirá, mirá Sí, sí Marce, no pude ir a la radio Amigo Bueno Pero voy a estar mañana o el jueves temprano Uy, 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 uy Mañana o el jueves Y tampoco te lo asegura la mañana No, porque no habrá podido La voz de la experiencia Si hablamos Vos en el almuerzo Te comento, Marce Yo iba a desayunar con el señor Figoli Para ver si entiendo Yo iba a desayunar con el señor Figoli Que se suspendió Pero el almuerzo que iba a tener con vos No se suspendió Al contrario Me parece que el desayuno es con él Lo arreglaron después No es que te quiera meter fichas Como el que volvió Como el que volvió del armado de las listas Sí, sí, sí Te confirmo mañana, querido Ah, entonces yo tengo que interpretar esta situación Porque yo soy nuevo acá Cagaron a todos Interpretalo porque Me dicen que hay una reunión con Majul también Nos cagaron a todos Que de solo yo, dijo Puede ser Luis Que se llamó Figo Sí Me quiere comprar el observador Ah, mirá Ajá, bueno Ah, qué bueno Cuando el río suena, Marcelo Tenés un espacio, una odisea Me quedo la mañana libre Por si alguien me quiere invitar a tomar un café Bueno, vamos a tomar un cafecito Puedes dormir, Marcelo No, a la mañana no No, duermo, pero No, lástima la ropa, además Claro, es eso Ya te preparaste La camisita Yo te dije, estaba muy bien vestida Lo chuseaste, vos lo chuseaste Yo me puse una camisa No es de acá esta Me la puse al día Tenés que ahora apuntarla a planchar Otra vez a lavar Otra vez No la laves porque está perfecta No, no, no Las camisas que lavan No, no Marcelo 5, 6 usos se van con una camisa No, no No, esta es bueno No, esta es erroneosa No son guayán weas No son guayán weas No, no Guayán weas Pará un poquito Posa una camisa 5 veces No, no No, pero 2 sí Yo tengo la suerte Las remeras sí Tengo la suerte que en el canal las dejo Y me las mandan a la tintorería Pero si no Ah, mirá ¿A vos querés que la lavan en el canal? Bueno, eso me dice Si no hay lamparón, Marcelo Bueno, esa se rehúsa Ay, pero se transpira, Luca Qué asqueroso Por eso Te la sacás Le tirás un poquito de desodorante Y la colgás No, sos un asqueroso Cuando te bañás con el vapor Aparte se nota, disculpame Pero se nota la camisa Además, cuando yo me voy de la radio Mi camisa queda totalmente electrificada ¿Cómo te pasa eso? Por la energía Ah, te cargan energía Estás cargado, Marcelo Estática de... Eso por la energía de la radio No, Marcelo, ¿cómo? Hacer fila, fila, ahí La gente va a sentir Algodón No sabía A mí no me pasó nunca Esta camisa, no sé de qué es Igual el video No sé No sé No sé Tiene pinta que, bueno Me parece, sí Debería ser, Marcelo Me parece un poco de poliéster Adiós No No Qué poliéster Por favor Por favor 100% coto Poliéster nunca No, bueno, pero si se te agarra la electricidad Si te agarra la electricidad A ver, fíjate A la pelota Hermenegil Está muy bien Pero debe decir también Tiene que decir Pero no dice No, debe estar en alguna etiqueta Ah, no, en el costadito El costadito Es re top, ¿eh? Muy bien Yo qué te dije Cuando lo vi así Llegó Lo vi así, dije Mi única camisa buena Por una reunión suspendida Te lo dije Te lo dije Camisa de reunión sobre futuro Qué va Claro Camisa sobre el presente Camisa sobre el futuro Excelente Con el señor Figo Y me deja plantificado así Mañana te venís en remera Y listo, Marcelo No, la reunión No voy No No, mañana normal Lo planto Sí, planta Para mí se vengó Porque le comiste las papas Es verdad Eso también Acordate que le comiste las papas Sí, sí El almuerzo Sí, sí Ahora Tipo registro Se vengó Es explicativo No me vas a hablar Mejor saludemos a Carlos Paz Como diría el filósofo santafesino José María Tati Bernet Lo malo no es perder Sino la cara que te queda Claro Qué bien, Carlos Qué bien Bueno, hola, Carlos Le mandarías un saludo a Camila Que la estoy llevando a la facultad Y los vamos escuchando Besos Besos A toda la mesa Un abrazo grande Carlos Le podemos mandar saludos A Graciela y Judit Que son fanáticas Estelita Torres me pide Muy bien Estelita Un beso Estelita A Graciela y a Judit A Graciela Judit también Exactamente Un abrazo grande también A Pachi Romero Desde Corrientes Que nos escucha La gente de Radio 2 Corrientes Que transmite nuestra programación Qué lindo está Corrientes Qué linda la constanera Y la Laguna Los esteros de Lidra Y la ciudad de Goya La ciudad de Goya Muy linda Un saludo al gobernador Cómo no Carlos Exactamente Por favor Gobernador Valdez Gracias a la gente No No A Gustavo Valdez No Carlos Valdez Ese apellido Ah Exactamente Claro Es un apellido Amigo Sí Bueno Gracias A los amigos de la Londra Qué rápido El que lo casó Lo casó Era un 2024 Con superávit Vos siempre estás Sí Romy También nos manda saludos Para la mesa Dice acá tiene Dice un chistecito Carlos Mi psicólogo acaba de morir Pero era tan bueno Que ni siquiera me importa Muy bueno Sutil Su montón Doctor Tendré cura Por supuesto Cura Misa y funeral Qué gracioso Se te lo toca Ay qué grande Beatriz de la Vega También nos manda saludos El amigo Jorge Baez También Walter Desde Mar del Plata Margarita Marcelo Saban También Nicanor El amigo Nicanor Fernández Hugo Colman También nos manda saludos El amigo Chepo Desde Corrientes A ver quién más Mirta Masini Camino A cuidar a mi nieto Estoy escuchándolos Saludos para todos Desde España Dice la Grachu Los escucho El pase es lo mejor Sorry Sorry las otras radios Ah bueno Sí Muy bien Suerte para el domingo Claro Gracias Claro Qué bien Qué viva Qué amable Fácil Sí ¿Domingo qué haces? Vengo acá Ah muy bien ¿Vos también? Sí Sí ¿En qué horario? ¿Después de la suspensión de la de Asuna o no? Quedó un suspenso Quedó un suspenso Sí No sé Vamos viendo Que venga Nelson Yo sé Si lo quieren más a Nelson Que venga Nelson Sí Atención Figo Atención Figo Atención Figo Ya pasó el mensaje Siga O que venga Babi Sí No Babi Creo que los domingos no No Va a pescar al río Navega Babi Sí Que va a pescar al río Sí ¿A pescar qué? Sí Ah Babi el domingo de la mañana Se sube a su yacht Y no lo vuelve No se va No te amarra No te la rema No te la rema Que se baje Sí Porque yo en estas condiciones no vengo Uy Se pico Se repicó Sí Sí mínimo Y por último el amigo Marcello Colón dice Carlos estaban dos amigos hablando y uno le dice al otro Yo no le deseo el mal a nadie Solo quiero que mi negocio prospere ¿Qué negocio tenés? Una funeraria ¿Qué negocio tenés? 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 ¿Qué negocio tenés?